Esa es una ruta, vive pidiéndole motivos a la luna Su amante y lo fortuna sus ganas Ay, 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 ay Cuando no quieren un tiempo a ver La noche se suma que le trae con tiempo al corazón Cuando no quieren un tiempo a ver Llega el cielo y se derriten las estrellas al corazón Cuando no quieren un tiempo a ver Un silencio que sufrió que va a dar la expresa de su Cuando no quieren un tiempo a ver No derrite esa intercepción Gracias.